Este es un video para el proyecto Ylanderías de la revista Toda Santa Fe. Es un cuento que se llama El astrólogo. Me quedé pensando cuando alguien dijo, hay que poner límites. Al mañana siguiente me levanté temprano y con una pala de punta cabí a una fosa con mi contorno, sembré un cañaveral y me encerré. Después puse un cartel afuera que decía, acá vive un astrólogo, se atiende de lunes a viernes de 4 a 8. Había heredado de mi abuela, que era una bruja verdadera, la capacidad de adivinar lo que la gente quería escuchar. Allá en el monte donde nací, los problemas que resolvía la vieja eran más fáciles. Que caiga un aguacero, doñita, cúreme los bichos de este ternero, se me empachó el pedrito. Pero acá en el pueblo la gente tiene otras pretensiones, quieren saber si el marido tiene un amante, si les va a ir bien, si se van a Buenos Aires. Yo los recibía, los hacía sentar en la silla petiza. Lo primero era mirarles las manos. Cuando las tenían gastadas y con callos, les decía que veía piedras en el camino, pero que de a poco las cosas se iban a ir mejorando. Pero si las manos eran delicadas, me mandaban discursos sobre viajes, un amor que los estaba esperando. En el momento, inventaba lo primero que se me cruzaba por la cabeza. Después les pedí una colaboración, lo que pudieran. Yo nunca cobré por mi laburo. Algunos me dejaban huevos, otros plata. A mí me hacía falta la guita para comprar fiambre, queso y esas cosas. Pero como no salía nunca del cañaveral, me arreglaba con poco y nada. Un día cayó una rusita, de esas que parecen una mosquita muerta por insignificantes. La hice sentar, le miré las manos y le dije, Anda tranquila, vas a ser famosa, tu cara va a aparecer en la televisión. Ella abrió los ojos grandotes y se fue contenta pensando que iba a ser una estrella de cine. Todavía no sé por qué se lo dije, pero estaba seguro que iba a cumplirse. Me dejó unas tortas fritas porque plata no tenía. Corrió las tiras de plástico de la cortina y se perdió en el cañaveral. Después me contaron que afuera la esperaba el negro. A ese también lo conocía de chiquito, de antes de encerrarme en mi contorno. Era retobago el pibe, parece que era el novio y no le gustó nada que hubiera venido a verme. Pasaron casi seis meses sin que supiera nada de la rusita. Me enteré que se llamaba Micaela. Yo seguía con mis clientes adivinando el pasado que casi siempre conocía porque vivíamos en un pueblo chico donde se sabía todo de todos. Y después les hablaba de un futuro que era justo, justo lo que querían escuchar. Una noche de invierno, el viento silbaba finito como alma en pena. Las cañas se movían haciendo un ruido largo que asustaba a cualquiera. Golpeaban las manos en la parte de atrás. Salí con un fancón escondido entre las pilchas y me encontré con la rusita. Estaba asustada. Había perdido una zapatilla. Se tapaba la boca. Parece que se le aflojó un diente, pensé. No le pregunté nada, la hice pasar. La noche estaba muy fiera para ponerse a hablar afuera. Me contó que el negro había vuelto en pedo a la casilla. No sabía bien por qué se enojó. Empezó a las puteadas, se fue encabronando cada vez más y cuando ella quiso cerrar la puerta, la empujó, le gritó que era una puta, que no servía para nada, que ni siquiera sabía cocinar. Después le pegó un puñete en la cara y otro en la panza. Entonces ella salió corriendo de la casilla y no sabía por qué, enfiló para el cañaveral y acá estaba ahora. Yo no sabía qué hacer con esa pibita. Me decía que el negro era bueno y ella lo quería, pero que cuando se chupaba no sabía lo que hacía, que un poco de razón tenía, porque ella siempre se le secaba el puchero, pero que iba a prender para que el negro no se enojara más. Le presté mi catre esa noche, yo me arrinconé en el piso con algunas frazadas, pero cuando aclaró la desperté para que se fuera rápido. No quiero problemas con el negro, le dije. Le enteré después que en el pueblo decían que la Micaela había desaparecido, que el negro andaba dando vueltas averiguando si la habían visto, que no se sabía nada de ella desde la semana pasada. Justo cuando vino para acá, pensé, pero nunca dije nada. La madre de la Micaela fue a la policía a pedir ayuda. El comisario no le creyó la historia. Se habrá ido con algún tipo, le dijo, y no la buscó. Yo tenía mala espina. El negro ese era capaz de cualquier cosa, pero tampoco dije nada. Una tarde, el malacara, que andaba siempre buscando ratones en el cañaveral, empezó a tolear desesperado. Al principio no le hice caso. ¡Callá, este perro mugriento! Le grité. Pero siguió chillando como loco. Iba y venía, se notaba que quería decirme algo. Ya se había puesto demasiado bravo. Fui a ver a dónde había metido el hocico, mesioña, feliz, ajusto, le estaba curando la culebrilla. Y ahí la vimos. Estaba la Micaela con el pelo enredado entre los troncos, quietita, con la pollerita embarrada, la cara vuelta a la tierra. Cuando vino el comisario le dijimos que no la habíamos tocado. Pobre gurisa. Se notaba que la habían golpeado con un fierro en la cabeza. Esa noche, en todos los canales de televisión, estaba la cara de la rosita. De golpe, me acordé de lo que le había dicho aquella vez. Se cumplió mi profecía. Al principio me asusté. Pero después pensé, capaz que la rosita está contenta. Por un día es famosa. Todos hablan de ella. A la mañana siguiente le prendí fuego al cañaveral.